Ciudad de Krasnoyarksk Es la ciudad más oriental, con un millón de habitantes, está situada en las orillas del río Jenisei. Es la capital de la región de Krasnoyarks. Su territorio ocupa más de 2 millones de metros cuadrados, que decenas de veces supera la superficie de la mayoría de los estados europeos. Por ejemplo, Francia es 4 veces más pequeña. Krasnoyarks es el gran centro industrial, cultural y económico y de formación. Historia de Krasnoyarks Krasnoyarks fue fundada en 1628, precisamente cuando el titulado Andrei Dubensky empezó a construir el presidio para defenderse de las incursiones de las tribus locales en el lugar de la metrópoli contemporánea. Aquí están situadas minas de oro, por eso durante mucho tiempo el comercio en la ciudad floreció. Algunos comerciantes llegaban a hacer sus tarjetas de visita en láminas de oro. Educación en Krasnoyarks Es una ciudad de ciencia, ya que es el gran centro científico y de formación del país. En las 30 universidades de la ciudad estudian más de 150.000 estudiantes. La mayor es la Universidad Federal de Siberia, y en la ciudad está situada la famosa ciudad académica de Krasnoyarks. Krasnoyarks es una ciudad deportiva. Siberia, al ser un territorio lleno de mucha nieve, también ha desarrollado importante potencia en los deportes de invierno. En Krasnoyarks hay abierto un polideportivo de academia de biatlón, donde entrenan a los deportistas, esquiadores, corredores de boxflip, patinadores, esnoburdistas, entre otros. También es considerada la ciudad de las fuentes. Hay un gran número de fuentes de la forma y tamaños muy variados, multicolores y musicales. Por su cantidad, la ciudad ocupa el tercer lugar entre las ciudades rusas. Actualmente hay más de 140 fuentes. Lugares turísticos El balneario de Barros Se considera que el agua y el barro del lago Shira poseen unas propiedades curativas. Las columnas de Krasnoyarks Es el complejo natural famoso. Se considera que se formaron desde la lava volcánica hace unos 370 millones de años. Muchas columnas llevan nombres Plumas, Abuelo, Abuela, Monje, Tortuga, entre otras. Sueña en grande y fórmate como un líder. Fórmate con Russian University. Comenta, dale like y comparte con tus amigos.